Esta gallina que tengo aquí es una gallina de la raza Cornish. Es una gallinita de mi hermano. Pone huevos así de pequeños. Es una gallina que parece como un pato. Este es su tamaño original. Lo mismo con la gallina. Voy a tomarle fotos. Voy a pesarla, voy a medirla. Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Ya casi, ya casi. Voy a tomarle de esta parte así. O sea, para eso quiero que se quede así echadita. Así. Un kilo cuatrocientos treinta gramos. Se me hizo tarde y no alcancé a tomarlo con la luz del día. Entonces ahorita ya hay que improvise unos focos. Y estoy utilizando también la luz del microscopio. Las fotos y ponerle sus especificaciones para que quede documentado. Y ya, por el momento eso sería todo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!